A divertirse, farándula, espectáculo, a divertirse, con el desenfrenado. A divertirse, con el desenfrenado, espectáculo, a divertirse, con el desenfrenado. Pueden perder lo que fue hoy día la conferencia de prensa, en donde también hubo pobres diferentes medios cubriendo todo el evento. Pero hoy día en exclusiva, primero, usted lo ve aquí en el programa. Así que no se lo pueden perder, eso viene más adelante. Y hoy viernes, fin de semana, vamos a cerrar, valga la reunancia de la semana, con el TikToker que echó a los faranduleros que usan tabas sin marca, se panean. Dicen que las tabas que utilizan, algunos chicos de realities, puestan dólares y toda la cosa. Pero sin embargo, un TikToker las ha echado a todas. ¿A quiénes son los artistas? Ya van a enterarse más adelante. Y Estrella Torres y su novio empiezan también ya a averiguar por ahí precios, porque se viene la boda de Estrella Torres. Estrella Torres con su novio, ya formalizaron todo. Así que otro matrimonio más de la gente de la farándula. Y hoy también estaremos con las imágenes de la ruta de Yosmeri por su, en la ruta de, en Dubái, ¿no? Por Dubái. ¿Cómo le está yendo a Yosmeri Toledo por allá por Dubái? Más adelante también todas las imágenes aquí en el programa. Esto y una nota también sobre la nueva voz de Pedro Usuara y Vertis. Hoy vamos a cerrar con esto porque es reconozco bonito esta nota que nos tiene preparada la gente de producción. No se la pueden perder. Esto viene más adelante. Quédense aquí con Adivertirse. Nos vamos a nuestros patrocinadores. Primera pauta comercial y retornamos con todas las notas con la conferencia de prensa de Gol en Orquesta aquí en el programa. No se muevan, regresamos. Cada año hay más congestión vehicular en nuestro distrito y llegar rápido a Chimbote se hace casi imposible. Por eso desde el primer día de nuestro gobierno haremos realidad la tercera vía. Un importante proyecto vial que conectará nuestra avenida agraria con la avenida Camino Real en Chimbote. Permitiendo los viajes más rápidos y económicos hacia el distrito vecino. Ocho kilómetros de vía ya proyectados que incluirán un puente sobre el río Lacramarca, ciclovías y áreas recreativas. No más viajes largos ni cada vehicular. Con la futura tercera vía llegaremos a Chimbote así de rápido. Vamos adelante. Juan Persoto, alcalde de Nuevo Chimbote. Más de las marcas de Alianza para el Progreso. Aviso político contratado. El mundo de los juguetes en Chimbote lo encuentras en tienda Asia Javier y Maxi. Aquí encuentras de todo en juguetes y novedades al por mayor y menor. Juguetes con calidad y garantía en miles y miles de modelos. Carros a control remoto. Contamos con juegos didácticos. Lego, Legos. Juegos de mesa. Scooter. Contamos con la casita de Barbie. Fulbito de mano. Coche cintos. Scrimmon. Set de boxeo. Carrito de la Barbie. Pisos para niños. Sillas vibradoras. Gimnasio para bebés. Castillo para niñas. Cocinas bota vapor. Cárritos con sensor. Carros transformes. Baterías. Órganos musicales. Visita nuestra área de electrodomésticos. Licuadoras. Hervidores. Hoyas arrocera. Batidoras. Thermo hervidor. Cafeteras. En las marcas de tu preferencia. Y para tu computadora. Lacto. Tenemos. Teclados. Mouse. Audífonos. El mundo de los juguetes. Tienda Asia. Javier y Maxi. Visítanos en Girón. Elías Aguirre. 344. Visítanos también en nuestro Facebook. Soy el director del colegio. Nuestro realizado sea un mes de disciplina. Respeto. Estudio. Mucho estudio. Aquí les presento a mis mejores alumnos. Soy venezolana de nacimiento. Y estoy muy satisfecha con el conocimiento que recibo aquí en Andrés Bello. Mi sueño es ser un gran tecto. Por eso soy venezolana de Andrés Bello. Yo quiero ser una gran enfermera. Por eso yo estudio en Andrés Bello. Ven, ven y estudia con nosotros en Andrés Bello. Como venga a juventud estudiosa de Chimbote, prefiero el colegio muscularizado Seba Andrés Bello. Todavía te puedes matriagurar. Andrés Bello, buena enseñanza, disciplina y seguridad total. Te esperamos. Colegio no escolarizado Seba Andrés Bello. Visítanos en Andrés Bello 581, informes al 043-34-5487, celular 975-05-7786. Visítanos también en el Facebook. Todos también somos Andrés Bello. Hace un año nació la orquesta que se convertiría en la tendencia de moda. Y ahora toca celebrar nuestro primer aniversario por todo lo alto. Todo lo alto. Golden Fishing presenta este domingo 21 de agosto el tolazo de aniversario por el primer año de Golden Orquesta. Con la faraola de la cumbia. Moisori, la magia del norte. Invitado especial. Altair Armas. Y Moisori, la magia del norte. Celebrando el primer año de Golden Orquesta. Preserva hasta el 910-61-6093. Entrada general 20 soles. Sin 40 soles. Compra antes que se agote. Te esperamos este domingo 21 de agosto desde el mediodía. En Calle Las Palmeras. Manzana M. Note 20. Tres estrellas chimbote. Capacidad limitada. Feliz primer aniversario con Golden Orquesta. Con Marisol y la magia del norte. Optica Universal. En su mes de aniversario. Tiene para ti el 30% del punto. En todos sus productos ópticos. Te ofrecemos medida de la vista computarizada. Monturas e importadas. En Monturas tenemos. Ocley. Ray-Ban. Bogué. Armani. Tommy. Highfire. Guess. Harley. Diesel. Contamos con lentes de contacto. En diferentes colores y diseños. Fresh Look. I-Notice. Sofrens. Óptica Universal. Somos exclusivos en la marca Pirmens. En acetato y metal. Protégete con nuestros lentes. Blue Defense. Te ofrecemos resinas anti-reflex. Multifocales. Feliz aniversario. Óptica Universal. Somos importadores. Visítanos en Vía Vicencio 423. Chimbote. Calidad, precisión y elegancia. Liendas Bravos. Te invita a seguir vistiendo moda. Ahora, todo agosto. Con nuestros super descuentazos. En miles de modelos. En prendas abrigadoras. Cazacas. Campas. Toleras. Glizer. Chalinas. En diferentes colores y diseños. Además, contamos con toda una variedad de pantalones. Camisas. Polos. Liendas Bravos. Con las mejores barcas. Y para la gente que le gusta viajar. Tenemos lindas maletas. Maletines. Maletotas. En diferentes presentaciones. En tiendas Bravos. Encuentras. Morrales. Canguros. Billeteras. Correas. Borras. Accesorios en general. Te esperamos en Gironio Soprado. Cuadra 7. Chimbote. Liendas Bravos. Todo agosto. Super descuentos. En esta temporada disfruta del más rico y delicioso pollo a la brasa El Gigante. Con abundantes papas fritas, ensaladas y cremas al gusto del cliente. El Gigante. Siempre con el sabor más delicioso en pollo a la brasa. Servicio Delivery en Chimbote. Llamando al 928-53-68-34. Y en Nuevo Chimbote al 948-65-36-64. Visítanos en Chimbote. José Balta. 1065. Urbanización. 21 de abril. Y en Panamericana Norte. Villa María. Nuevo Chimbote. El Gigante. Sabor Incomparable. ¿Cómo no poder estar acompañando a Walter? Si en la oportunidad que tuvimos en su primer proyecto lo conocí caminando en estos arenales que eran los nuevos asentamientos de los pueblos del sur. En su rostro ya se veía esa expresión de preocupación de poder contribuir y colaborar a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. ¿Cómo no apoyar estos proyectos? Si eso significa mejorar nuestra calidad, nuestra condición. Es por eso que estamos aquí y todo el sector 6 de los asentamientos de los pueblos del sur estamos con Walter Soto. Aviso político contratado. Continuamos con la Divertice. Vamos aquí a divertirse y vamos rápidamente con las imágenes del tiktoker que ha echado a faranduleros que usan tabas sin marca. Pero sin embargo ellos dicen que utilizan zapatos de marca. Vamos a verlo adelante. Ay, 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 agárrense faranduleros. Ustedes que nos querían meter el cuento que en sus redes utilizaban las marcas más finolis posando regios. Pero aguanten su coche porque llegó el tiktoker George Rubín, experto en cazar zapatillas bambas. Así que atención, Samara Lobatón, Melisa Kluj, John Toledo, Alejandra Baicorria, que aquí las van a desenmascarar. Esas son unas Alexander McQueen, pero imitación. La zapatilla no con cuerda, los pasadores tampoco, así que esa zapatilla es bamba. No es ni bamba, es bambasa, te puedo decir. Ay, así dicen que le hizo una fiesta de 40 mil soles a su engreída. Pero a nosotros no nos puede engañar porque el canjecito abundó. Y se nota que no solo para las celebraciones, también para sus outfits. No, la verdad, esa marca de zapatillas no existe. O sea, quisieron hacer un híbrido entre, por ejemplo, una running y una zapatilla de vestir y nada, no existe. ¿Quisieron hacer una imitación? Ajá, de dos modelos y no le salió bien y salió eso. Otra que no se salva es Josmer y Toledo. Esas zapatillas moradas que utiliza en estas fotos nos jaló la vista. ¿Será que son firmes o bambarén? Son totalmente bambas. El Jordan se ve mal también. O sea, parece que estuviese con los brazos abiertos. Jordan no está así, pero ella está con la... Se ve la gracia de... Yo creo que Jordan nunca hizo esa pose. ¿Y cuánto está más o menos esa zapatilla? Bueno, las Jordan 11 sí tienen un promedio de revento entre 400 dólares y 500 dólares, pero esa réplica no creo que pase de 300 dólares. Ay, no, pero como buena emprendedora, seguro la reina de Gamarra, Alejandra Baigorrea, tiene las verdaderas marcas en su closet. ¡Oh, no! No nos decepciones, Ale. Es réplica porque el Sush de Nike está para abajo y en la Zermax 90 termina para duda siempre. Existe una Louis Vuitton así, con ese parche, y esa como que intentó imitar, ¿no? O sea, no se podría decir que es una réplica exacta, porque no lo es, no tiene lobo. Y bueno, todos sabemos que de estar con el gato Cuba, como que los bonos de Melissa Paredes bajaron. Pero no creíamos que tanto. Estas zapatillas con las que posa son recontra fake. Pero eso no es lo peor, sino que escuchen el precio de las originales. Melissa sí que se pasó de tacaña. Todas las filas de Raptor 2 tienen que tener en la lengüeta el lobo de fila, en blanco, y esas no tienen, ¿no? Por eso claramente se ve una réplica. Las amarillas no son tan caras, las siempre llevaron a outlets en Estados Unidos hasta 40 dólares, 30 dólares. No había necesidad de comprar una réplica, la verdad. Esas son unas Michael Kors, sí pueden ser originales. Michael Kors no es una marca de lujo. Es como el Biviton, pero para la gente normal. Estas zapatillas las pueden encontrar en outlets de Estados Unidos a 60 dólares. Uno que sí se ha vuelto aficionado a las zapatillas de lujo es nada menos que el Rie de la Brunela Horna. Richard Acuña, por ejemplo. No era fan tanto del luxury, ahora sí es, de verdad, usa muchas marcas del luxury. Mira, ahí en los pies, él tiene unas valenciadas y ella tiene unas Gucci. Esos pies valen más que todo el cuarto. Entre los dos pueden haber 2.000 dólares. Esas son valenciadas. Sí, están en un promedio de 700 euros por ahí. Los que sí son conociditos también de usar ropa luxury son los futbolistas, quien no escatiman para sus engreimientos. Sergio Peña está con unas Jordan 1 Lobo Starfish de Nike. Están 3.000 soles, no es tan cara tampoco. Pero ahora vamos a Carrillo con un polo esencial y también tiene una Selby Trainer Carrillo de Louis Vuitton que están como 5.000 a 6.000 soles más o menos. Eso sí, lo que nos llamó la atención es esta foto de Melissa Clujton de Poza con un outfit. ¿Será que también es bamba? No existe. La zapatilla, como le dije, era una colaboración de Adidas por Off-White, que nunca colaboraron esas marcas. Y la siguiente es una bolsa de Louis Vuitton con su print. Muy aparte de que todo el estampado se vea mal y todo eso, Louis Vuitton con su print hizo una colaboración, pero fue solamente para hombres. No existe bolsos de Louis Vuitton con su print. Eso es totalmente bamba y es una copia bien descarada, la verdad. Y en esta otra foto tiene la misma zapatilla que también. Bueno, ahí estaba este tiktoker, pues, que ha descubierto a estos faranduleros que supuestamente decían, sí, que yo me compro tal zapatilla, caro. Y sin embargo, él sabe, él sabe de marcas, sabe de modelos y ha dicho, pues, no, que algunos artistas mienten. Pues, no, no es verdad. Es que eso que se ponen zapatos caros y nada por el estilo. El único que se pone zapatillas caras es Jefferson Farfán, ¿no? En él sí creemos. Vamos con Estrella Torres. Estrella Torres y su novio empiezan ya a averiguar precios de locales. Todo para su boda. Matrimonio, señores, entre Estrella Torres y su novio. Vamos a verlo adelante. Ahorita todos que se van a casar, nosotros nos vamos a quedar sin recepción, así que mejor de una vez hay que asegurar desde ahorita. Me imagino que ya habrá separado la Catedral de Lima, ¿no? La Catedral de Amor para el 2040 todavía es amor. Mi amor, no te pases. ¡Pala, Michi! Estrella Torres está tan enamorada de su fortachón Kevin Salas que la cantante ya quiere amarrarse como varias en esta fecha. Y a falta de un año, ya le está metiendo a puncher a los preparativos para su boda, buscando en un atelier de San Borja un vestido para su tallarín. Me enamora, tú me abres con tu boca, me enamora. Mira, mira, te le está cayendo la babasa, mira. Sí, me encanta, está. Me enamoré. Este es un corte semi-sirena, resaltado a la figura de estrella. Le estamos acompañando con un velo limpio porque el vestido tiene bastante detalle. Pucha, sí yo me había dado cuenta que es semi-sirena, que se le ve toda la cola. Provecho con la chata, causita, y sobre todo con la cuenta, porque así como jugando, entre 4 a 8 lucas cuestan estos vestidos de novia. Y eso que recién empezamos con los gastos, porque Estrella y Kevin se fueron a esta casa de eventos en Lurín para ver a los caballos, porque la cantante quiere tirar pana en su amarre. Misma princesa de Disney, llegando sobre un equino. Amor, mejor un poni, más chiquito. Ah, sí estamos. Aparte de mitad de precios. ¿Usted quiere casar o divorciar? Amor, definitivamente tengo que traer a mi boda en caballo. Me encantó. Está bien bonito, pero quiero en blanco, ¿eh? Eso es. En blanco. Bueno, lo voy a tener que pintar, pues, ¿no? Esta estrella, sí que se alucina a una estrella. Ya pues, chata, dale chipibola a tu barbón. No le quites de arranque la voluntad de casarse. ¿Qué quiere complacerte para que ese día especial sea más especial? Con la ayuda de la wedding planner Marisa Dilerba, que la manja estrella desde que cantaba la borrachita. Por favor, yo quiero que me hagas un trago para mi novia. Sí. Mírala, mírala cómo es. Sí, ya, la estoy estudiando. A ver, ¿qué nombre le pondrías a ese trago? Bueno, tenemos un trago llamado lactose. Uy, mi amor, ese es tuyo. Amorcito, con eso te vas a emborrachar, vas a ver. ¿Para qué le dieron de tomar? No, pues, Kevin. Si ya sabes cómo se pone, ¿para qué le invitas? Porque en Guante revisó el celular, pero Kevin es de los nuestros y guarda la trampa con el nombre de la firme porque ellas jamás revisarán sus propias conversaciones. Así que más calmados, siguieron preguntando por el catering. Uy, mi amor, mira, mi queso favorito, mi amor. Mi queso roquefort, mi queso maduro de cabra, mi amor. Qué rico. ¿Qué cabra? Yo tengo un cabrito de la norteña, amor. ¿Dónde está? Yo no veo mi pato, mi cabrito, ese bicho. Hola, Estrella. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Me encantaría que pruebes un mus de lúcuma. Tenemos albaricocadas, tenemos voladores, brownies. ¿Y un King Kong se puede adicionar? Sí. Para ti, sí. Llamen a los González, que se le olvidó su sobrina la estrella. Pero bueno, es su matriqui y ella decide hasta el bitute. Para eso están en fase de los preparativos, sacando cuenta hasta de la hora loca. Y es que no quieren que ningún detalle se les pase. Pero como dicen, lo bueno sale, Carolina. Bueno, ya pronto sabremos pues en dónde, cuándo va a ser el matrimonio de Estrella Torres, ¿no? Lo ideal es que ya ellos están buscando, pues, local donde va a ser la fiesta y toda la cosa. Vamos con la ruta de Yosmeri Toledo por Dubái. ¿Cómo le está yendo a Yosmeri Toledo actualmente en Dubái? Vamos a ver las imágenes adelante. Atención, chibolos del Perú. Tú que estás pateando lata con efectos por las calles y quieres ganar harto billete sin hacer mucho, ponte a armar vasitos, porque Yosmeri Toledo con dos meses de chamba puede darse la gran vida pagando un boleto de avión de 2.000 cocos en dirección a Dubái, uno de los países más carolinas del mundo, haciendo shopping en el Dubái Mall, el segundo centro comercial más grande y caro de todos, que tiene como principal atractivo un enorme acuario. Yosmeri, desde su habitación, nos muestra que nos fue a mirar al centro comercial, porque lució estas tres bolsitas, entre ellas estas de la marca Ser Hop, especialistas en perfumería, además de lucir su tremendo totorretazo, donde los mañucones no notamos que en el televisor estaba el nombre de la tombita, como para decirnos que ella pechó su viaje. El placer de no pertenecer Miren cómo está esto, miren el clima, no puede ser, bueno, la borrachera de ayer, miren qué horrible. ¡Ah, su contodo y juerga! Pero la Toledo no iba a permanecer solo en el hotel, ¡da que ver! A ella le encanta la patota, y se puso a turistear en el museo, y en el Dubai Frame, ganándose con la terrible vista desde el arco de Dubai. Me da, me da vértigo un poco, siento que voy a morir. Por este lado muestra a la ciudad moderna, y por el otro, les voy a mostrar la ciudad antigua. ¿Y cuándo nos muestras el generoso que te pasea por Dubai? ¡Queremos conocerlo! Mi amiguito, mi causita, Winson, ¿qué tal? ¿Te parece la comida? Muy buena, ¿cierto? Chicas, soltero, guapo, ya saben, ahí les voy a dejar el Instagram, pero 100 puntos en este restaurante, 100 puntos. ¡Aguanta! ¡Ese Wilson Jr., ya lo habíamos visto en el museo, y ahora comparte mesa con Josmery en este restaurante, Fusión Ceviche Dubai, el mismo poy donde Flavia Laus y Austin Palau, llegaron hace unas semanas, pero eres piña pues Josmery, justo caíste en el poy de los hurracos en el Medio Oriente, además la chef Penélope Díaz, es nuestra chochera, así que vamos Penélope, ¡a lo tuyo! El chico pagó la cuenta, comieron rico y dejó buena propina, él tiene amigos un montón, Messi, jugadores of course, Ronaldo, y él se dedica como guía de famosos, los lleva a Burj Khalifa, a que conozca la ciudad. ¿Cómo es eso que Wilson es guía de famosos peloteros? ¡Y ahora pasea a Josmery! ¡Estamos todos locos! O en Dubai hay un mundo paralelo como en las películas, y la tombita es famosa al mismo level de Ronaldinho Gaucho, ¡Danny Alves y Marcelo! Porque no queremos pensar ni hacer hincapié, que algún futbolista la haya llevado de paseo por Dubai, aunque recordando el caso de Santa María en México, todo puede pasar. ¿Y te dijo en qué hotel se alojaba? Five Palms, pero en verano todo es barato, la noche mil dólares, porque ahora está en oferta, verano temporada alta, sube hasta dos mil dólares. ¿Y qué lugares visitó Josmery, ¿sabes? Dubai Frame, fusión? Muy bien, ahí estábamos con parte de la ruta de Josmery Toledo, por allá por Dubai. Llegó el momento de invitar a toda la gente, ya saben, este domingo 21, ustedes tienen una cita en Golden Fitch, en sí, Golden Fitch les espera desde el mediodía, para celebrar el aniversario de Golden Orquesta, primer año de la orquesta Golden, hoy fue la conferencia de prensa, ya vienen las imágenes más adelante, no se lo pueden perder, y también recuerden la presentación de este domingo 21, de Marisol, sí, la faraona Marisol con su orquesta, a propósito, con su orquesta, no va a ir a cantar con pista, no, no, cada artista se va a presentar con su respectiva orquesta, primero va a estar Orquesta Golden, de ahí sube Aldair con su orquesta, y también luego Marisol con su orquesta, cada uno con su orquesta en escenario, un tremendo show para celebrar el aniversario de Golden Orquesta, es el domingo 21, hoy es el último día de las preventas de las entradas, así que pueden ingresar a la página de Golden Fitch, ya más adelante también vamos a poner ahí unas imágenes, sobre las entradas que hoy están en su preventa, así que pueden aprovechar ahí a comprar sus entradas, box, preferencial, stand-up, popular, en fin, Golden Fitch les espera, agradecer también a Mundo de Juguetes, sí, hacia Javier y Maxi, recuerden que este domingo 21 es el Día del Niño, y usted tiene la oportunidad de comprar miles y miles de modelos en juguetes, visitando hacia Javier y Maxi, hacia Javier y Maxi, ¿en dónde? en Elías Aguirre Tercera Cuadra, Elías Aguirre Tercera Cuadra, ahí está el Mundo de los Juguetes, hacia Javier y Maxi, juguetes desde un sol, imagínense, desde un sol, pueden ustedes recordar en el Día del Niño, ese domingo 21, visiten Javier, hacia Javier y Maxi, el Mundo de Juguetes, también la venta de artefactos electrodomésticos, también ahí para sus compromisos, y vamos a bien agradecer a Poyos a la Brasa el Gigante, toda la gente saborea del rico Pollo a la Brasa el Gigante, si vives en Nuevo Chimbote, pueden visitarlo en Panamericana Norte, Villamaría, y si eres de Chimbote, entre la urbanización 21 de Abril y Balta, ahí ustedes encuentran el delicioso Pollo a la Brasa el Gigante, sabrosísimo, para que vayan con la familia, con los amigos, y degusten de riquísimo Pollo a la Brasa, ese fin de semana, por ejemplo, vayan con la familia, a celebrar el Día del Niño, visitando Pollo a la Brasa el Gigante, y nos vamos al corte comercial, luego venimos con unas imágenes, también que tenemos del candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote, Walter Soto, vamos a venir con unas imágenes también de él, y aparte, lo que fue la conferencia de prensa, hoy con la Orquesta Golden, con todo ello y mucho más, retornamos luego aquí en A Divertirse, no se mueva, regresamos. ¡Ya regresamos con A Divertirse! Cada año, hay más confección vehicular en nuestro distrito, y llegar rápido a Chimbote, se hace casi imposible, por eso desde el primer día de nuestro gobierno, haremos realidad la tercera vía, un importante proyecto vial, que conectará nuestra avenida agraria, con la avenida Camino Real, en Chimbote, permitiendo los viajes más rápidos y económicos, hacia el distrito vecino, ocho kilómetros de vía ya proyectado, incluirán, puentes sobre el río Lacramarca, ciclovías, y áreas recreativas, no más viajes largos, ni cada vehicular, con la segunda tercera vía, llegaremos a Chimbote, así de rápido. Vamos adelante, Walter Soto, Alcalde de Nuevo Chimbote, marca la SPA, de Alianza para el Progreso. Aviso político contratado, el mundo de los juguetes, en Chimbote, lo encuentras, en tienda, hacia Javier y Maxi, aquí encuentras, de todo en juguetes, y novedades, al por mayor y menor, juguetes con calidad y garantía, en miles y miles de modelos, carros a control remoto, contamos con juegos didácticos, Lego, Legos, juegos de mesa, Scooter, contamos con la casita de Barbie, fulbito de mano, cochecitos, skateboard, set de boxeo, carrito de la Barbie, pisos para niños, sillas vibradoras, gimnasios para bebés, castillo para niñas, cocinas bota a vapor, carritos con sensor, carros transformes, baterías, órganos musicales, visita nuestra área de electrodomésticos, licuadoras, hervidores, ollas arrocera, batidoras, termohervidor, cafetera, las marcas de tu preferencia, y para tu computadora, laptop, tenemos, teclados, mouse, audífonos, el mundo de los juguetes, tienda Asia, Javier y Maxi, visítanos en Quiroga, Elías Aguirre, 344, visítanos también en nuestro Facebook, Soy el director del colegio, nuestro realizado, Sebastián Andrés Bello, disciplina, respeto, estudio, mucho estudio, aquí les presento, a mis mejores alumnos, Soy venezolana de nacimiento, y estoy muy satisfecha, con el conocimiento, que recibo, aquí en Andrés Bello, mi sueño es ser un gran techo, por eso estoy aquí, y soy Andrés Bello, yo quiero ser una gran enfermera, por eso hoy estudio en Andrés Bello, ven, ven y estudie con nosotros en Andrés Bello, como ven la juventud estudiosa de Chimote, prefieren colegio no escolarizado, Sebastián Andrés Bello, todavía te puedes matricular, Andrés Bello, buena enseñanza, disciplina, y seguridad total, te esperamos. Colegio no escolarizado, Sebastián Andrés Bello, visítanos en Avenida Pardo, 581, informes al 043, 34-5487, celular, 975-05-7786, visítanos también en Facebook, todos también somos Andrés Bello. Hace un año nació la orquesta, que se convertiría en la tendencia de moda, y ahora toca celebrar nuestro primer aniversario, por todo lo alto, todo lo alto, Content Vision presenta, este domingo 21 de agosto, el tolazo de aniversario, por el primer año de Gol de Orquesta, con la faraona de la cumbia, Moisori, la magia del norte, invitado especial, Altair Armas, y Moisori, la magia del norte, celebrando el primer año de Gol de Orquesta, reservas al 9-10, 61-60-93, entrada general 20 soles, sin 40 soles, compra antes que se agote, te esperamos este domingo 21 de agosto, desde el mediodía, en calle Las Palmeras, Manzana M, nota 20, 3 estrellas chimbote, capacidad limitada, feliz primer aniversario, Gol de Orquesta, con Marisol y la magia del norte, Óptica Universal, en su mes de aniversario, tiene para ti, el 30% del escunto, en todos sus productos ópticos, te ofrecemos, medida de la vista computarizada, monturas, e importadas, en monturas, tenemos, Contamos con lentes de contacto, en diferentes colores y diseños, Fresh Look, Inoptis, Soflinx, Óptica Universal, somos exclusivos, en la marca Pirmens, en acetato y metal, protégete con nuestros lentes, Blue Defense, te ofrecemos, resinas, antireflex, multifocales, feliz aniversario, Óptica Universal, somos importadores, visítanos en Vía Vicencio, 423, Chimbote, calidad, precisión y elegancia, Vidas Bravos, te invita a seguir vistiendo moda, ahora, todo agosto, con nuestros super despuentazos, en miles de modelos, en prendas abrigadoras, casacas, chupas, boleras, glicer, chalinas, en diferentes colores y diseños, además, contamos con toda una variedad de pantalones, camisas, pulos, lindas bravos, con las mejores barcas, y para la gente que le gusta viajar, tenemos, lindas maletas, maletines, maletotas, en diferentes presentaciones, en lindas bravos, encuentras, morrales, canguros, billeteras, correas, borras, accesorios en general, te esperamos, en quiroglion, suprado, cuadra 7, chimbote, lindas bravos, todo agosto, super despuentos, en esta temporada, disfruta del más rico y delicioso pollo a la brasa, el gigante, con abundantes papas fritas, ensaladas, y cremas, al gusto del cliente, el gigante, siempre con el sabor más delicioso, en pollo a la brasa, servicio delivery, en chimbote, llamando al 928-53-68-34, y en Nuevo Chimbote, al 948-65-36-64, visítenos en chimbote, José Balta, 1065, urbanización, 21 de abril, y en Panamericana Norte, Villa María, Nuevo Chimbote, el gigante, sabor incomparable, ¿Cómo no poder estar acompañando a Walter, si en la oportunidad que tuvimos en su primer proyecto, lo conocí, caminando, en estos arenales, que eran los nuevos asentamientos de los pueblos del sur, en su rostro, ya se veía esa expresión de preocupación, de poder contribuir y colaborar, a mejorar, las condiciones de vida de los pobladores, ¿Cómo no apoyar estos proyectos? Si eso significa mejorar nuestra calidad, nuestra condición, es por eso que estamos aquí, y todo el sector 6, los asentamientos, de los pueblos del sur, estamos con Walter Sock. Aviso político contratado. Continuamos con la Número C. Muy bien, seguimos aquí en el programa, en unos instantes estamos con la conferencia de prensa de la Orquesta Golden, pero antes vamos con lo que nos acaban de informar nuestros chacales, señores, hace unas semanas, luego del fallecimiento de Diego Berti, se habló de que su nana habría heredado parte de su fortuna, pero ¿Qué pasa? Que ahora la hija de Diego Berti está en tremenda bronca con la nana, después dice, hija de Diego Berti se enfrenta con nana del actor por herencia, también el repentino fallecimiento del actor Diego Berti, se reveló que Diego Berti dejó una gran cantidad de dinero a su mejor amiga, que logró ser su madre, que lo acompañó desde que tenía como 20 años de actor, su mamá Teo, así como la llamaba, el actor pues no pensaba recibir, dice nada, la nana no pensó recibir nada de parte del actor, porque gracias al actor, ella pudo lograr muchas metas en su vida, casi el 74% de la propiedad y dinero efectivo que tenía el actor, pasaron a propiedad de la nana, o sea de su madre Teo, quien fue su compañera de vida, y quien también lo vio crecer, sin embargo, últimamente pues la hija está en un lío, ¿No? con la nana, dicen que estaría en discusiones, en pleitos, porque la que quiere lógicamente obtener tanto la casa, como parte del 74%, 75% de herencia, quiere la hija, porque es la única hija, y Diego Berti, pero ya todo está, estaba coordinado, Diego Berti dejó toda esa herencia, su nana, y ahora hay este, 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 el iluvio, pues este pleito, ¿No? Contra la herencia y toda la cosa, pero vamos ahora sí, director, con las imágenes de Walter Soto, que recibió respaldo total de sus vecinos, en su carrera para llegar a la alcaldía de Nuevo Chimbote, del candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote, por alianza para el progreso, Walter Soto Campos, recibió el respaldo total de sus vecinos, que llenaron también su local de campaña, en su reunión central, los moradores de cada uno de los sectores, después de su distrito, reiteraron su confianza y apoyo a Walter Soto, destacando su trayectoria limpia, su compromiso social, y también sus propuestas orientadas a construir un nuevo chimbote, seguro, limpio, moderno, ecológico, agroexportador, también atractivo al turismo y con empleo. Nuestra gratitud a Dios y a todos ustedes, que respaldan nuestro proyecto político, que tiene el objetivo de servir, aportar y contribuir al desarrollo de, el nuevo querido, de nuestro querido nuevo chimbote, que pronunció Walter Soto durante su discurso. Tenemos aquí las imágenes, vamos a verlo. Con todo corazón, verlos a ustedes, a mis amigos, para mí es motivante. La casa está llena, la casa de nuevo chimbote está abierta, las 24 horas del día. Y sabemos que contigo, está asegurado el éxito, y el cambio y el futuro de nuevo chimbote. Un chimbote va a ganar, teniendo a Walter Soto como nuestra máxima autoridad, nuestro alcalde. Porque Walter va a trabajar de sordo integral, por los seis sectores del nuevo chimbote. Porque ese es mi compromiso, porque esa es la propuesta que tenemos. No se hace presente solamente cuando hace campaña, no. Walter Soto ha estado apoyando, en todos los asentamientos humanos, en la pandemia, llevando las bolsitas, y tocando puerta por puerta. Y vamos a subir nosotros, contigo de la mano, adelante a su piso. Gracias. Walter Soto es el nuevo comienzo, que va a tener esperanza, y fe a todo el distrito, con los grandes proyectos, que están sin táctonas. Vamos a hacer el gran vidrio forestal de nuevo chimbote. Hacer los complejos ecológicos, recreativos, una nueva forma, de parques deportivos ecológicos. Vamos a trabajar por proyectos macro, y generemos trabajo, progreso, turismo, y desarrollo por nuevo chimbote. Vamos a trabajar por la tercera vía de nuevo chimbote, para que más de 70 pueblos del sureste de nuevo chimbote, se beneficien con un tránsito rápido, fluido, y a menos poco. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, amigos. ¡Con todo corazón! Muy bien, ahí estábamos, con las imágenes de Walter Soto, candidato a la alcaldía de nuevo chimbote. Vamos ahora con imágenes, con la primera parte de la conferencia de prensa. Hoy fue la conferencia de prensa de la Orquesta Golden, que está ahí aniversario. Este domingo 21 lo celebran con Marisol, con Aldair, con grandes artistas, sin duda alguna, en su propio local, en Golden Fitching, y aquí tenemos las primeras imágenes de lo que fue la conferencia de prensa. Vamos a verlo. Adelante. Muy bien, señores de las diferentes plataformas, medios radiales y también televisivos. Queremos, en primera instancia, agradecerles por estar aquí, presente en esta conferencia de prensa. Conferencia de prensa que estamos llevando a cabo, ya que se viene a un acontecimiento muy importante para nosotros. Como una familia musical que lleva recientemente un año ya por cumplir, estamos muy contentos, muy felices de poder ser una nueva alternativa en la industria musical y que el chipote tenga una representación prensa. Y que el chipote tenga una representación prensa en el ámbito musical. Y eso es lo que estamos haciendo como rol de la orquesta. Hemos reunido a grandes voces. Somos una delantera joven y también una experiencia. Y también estamos acompañados de grandes músicos experimentados de nuestro chipote y jóvenes, también talentos. Y estamos encaminados de gran manera. Nuestro primer año de aniversario lo vamos a celebrar aquí en nuestra casa, en London Fishing. Y para ello tenemos una cartelera espectacular. Porque nuestra madrina de aniversario será nada más y nada menos que nuestra faraona de la cumpia, Marisol, que viene con toda la magia de nombre. Muchas gracias por la presentación. De verdad, agradecer a los medios de prensa por este día. Yo soy de Carna, como ya lo dijo él. Vamos a celebrar el año de la orquesta. Y de verdad, invito a todo el público chipote y a todo el Perú que se unan a este gran evento, que estará Marisol, en la magia del norte, y también el grande Andair Almas. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. También dentro de nuestra delantera tenemos un tremendo talento latino. Lo digo latino, ¿por qué? Porque él es el país vecino de Venezuela y que ha venido a ser patria aquí en nuestro país. Y se ha logrado consagrar. Y de verdad que Chimpote lo quiere muchísimo. Y nosotros estamos más que felices de tenerlo en nuestra delantera porque es un gran aporte profesional como artista del señor. Elio González, el chocolate que todas se quieren comer. Oye, gracias, Michelle. Muchas gracias por la presentación. Bueno, que más que agradecerle a Dios por este año, primer aniversario de los de la orquesta, el papel que tengo más de medio año acá participando en esta gran familia de los de la orquesta. Yo lo agradezco con ustedes también por estar acá, por siempre apoyarnos, siempre estar ahí presentes, siempre llevar la buena noticia, la buena información en cuanto a nosotros como gol de orquesta. Así que bueno, que además, lo que les han dicho mis compañeros, invitarnos a todos ustedes, a los que nos ven, a todos en todas sus redes sociales, a que nos sigan y vengan para acá también a disfrutar de nuestro primer aniversario como lo va a ser este domingo 21 que vamos a tener invitado a la gran Marisol y a la Irá. Así que bueno, que además, que invitarlos de nuevo. Muchas gracias por estar acá y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Es complicado. Tener una orquesta es muy complicado. Quienes dirigen orquesta saben lo complicado que es, pero hay algo que tiene gol de orquesta como esencia. Tenemos todos el mismo objetivo, entregamos todo en cada escenario. Nos hemos juntado creo que a las personas correctas para poder formarnos un nombre y estamos muy contentos, como les decía, que en poco tiempo tengamos tanta aceptación. Nos están... Las orquestas donde yo he estado, ya lo sé todo, o yo he aprendido la música, es para explorar, para poder disfrutarla, para poder compartirla de gran manera. Y eso es el secreto del éxito de gol en orquesta, que nosotros disfrutamos la música y hacemos música para que la gente disfrute. Así que síganos en nuestras páginas. Estamos como gol de una orquesta, por favor. Es muy importante el apoyo de ustedes como medio de comunicación y de todos sus seguidores, de su clima. Me he sabido mantener durante más de 15 años. He sido animador de Dilber Aguilar como más o menos unos 8 años. He estado en el logo de la sociedad privada. He sido animador de la movida Yené Barbosa, junto al señor Dilber Guara. Y he tenido una gira exitosa como animador de aquí, desde los medios de comunicación. A todos los que estamos vinculados a este arte tan sublime y tan sutil como es la música, que nos unamos. La música está hecha para compartir, no para competir. Si hay que apoyar a un compañero musical o alguna familia musical, ya sea grupo, artista, orquesta, hay que apoyarnos, como chingotanos. Hay que apoyarnos. ¿Por qué? Porque la representación es para toda nuestra ciudad. Hay representaciones para... Hay muchos padres, o quiero ser, no sé, cualquier talento, y el padre a veces no apoya a su niño. Yo le voy a decir algo. No hay nada más, más satisfactorio que hacer lo que más te gusta. No le cortemos las alas a nuestros hijos. Si tu hijo quiere ser músico, si tu hijo quiere ser cantante, si tu hijo quiere ser animador, apóyamos. Porque también, también se puede ser profesional como músico, también se puede tener buenos ingresos como músico si lo sabes llevar correctamente. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, mirá los canos. Quiero primeramente felicitarles por su aniversario. También quiero aprovechar para saludar a un gran amigo, he sido seguidor de su trabajo muchos años, mi amigo Henry Calderón, que también está aquí conmigo, tremendo y gran animador, presentador de muchos espectáculos. Tenemos una cartelera grande. Teníamos que celebrar nuestro primer año a lo grande. Siempre aquí en Golden Fishing hemos presentado solistas, ustedes como conocen que la fuera es reducido, pero esta vez nos hemos salido de guión, como se dice, hemos roto el chanchito y queremos tirar la casa por la ventana y es por eso que hemos elegido como madrina del primer año de celebración a la señora Marisol y la magia del norte. La faraona de la cumbia estará con nosotros en nuestro primer aniversario este domingo 21. Nuestro local, donde usted puede reunirse con su familia a almorzar, algo, algo, no hacer algo campestre, así en la parte de la... Porque ya estoy odiando Tus labios de su olero Muchas gracias Mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás Muy bien, ahí estábamos con las imágenes de lo que fue la conferencia de prensa, pero también, también entrevistamos a cada uno de los integrantes, conversamos con ellos, con los cantantes, con el animador y un saludo para nuestro amigo Michel también desde aquí, uno de los grandes animadores de orquesta. Vamos con la entrevista, vamos con la entrevista a los chicos, adelante con la nota, vamos con las imágenes. Muy bien, estamos en estos momentos con la guapa Annalie Capuñáe, ella es una de las voces de Golden Orquesta, y luego de la conferencia de prensa, justamente, Annalie, cuéntanos, bueno, ya sabemos que Marisol este domingo 21 es la madrina para el aniversario, para esta gran celebración, Aldair Aranda, y también, por supuesto, la Orquesta Golden. Cuéntanos, cuéntanos, pues, la preparación, sabemos que aquí tienen ensayo, invita a toda la gente para que no falte a esta gran celebración de este domingo 21. Bueno, le invitamos a todo el público chimotano, luego chimotano, y a todas las personas que nos invitan por las redes para este domingo celebrar un Golden Orquesta aquí en su local, Golden Fish, ya lo saben, y estamos invitados en tres estrellas, Calle Las Primeras, y bueno, tenemos de grandes invitados, como ya lo dijo, a Marisol, a toda su orquesta, y también está con nosotros a Marir Armas, y bueno, estamos preparando mucha, mucha música para toda la gente, para todo el público, para pasarla de lo mejor. Un reportario súper, súper variado, así que ya lo saben, nosotros estamos este domingo, a partir del mediodía, ya lo saben. Annalie, ya salió el nuevo hijo, el primer hijo de Golden Orquesta. Así es. En la siguiente producción que sale, va a salir ya con tu voz, una canción, dos canciones, salsa, cumbia, un adelanto. Un adelanto, una prejuiciencia, para el programa. Tenemos por ahí, una salsa, y nos lo están preparando, algo, que sea tan mal para él, no lo sé, todavía, yo te permito que van a tener la prejuiciencia, no lo sé. Estamos en estos momentos, con nuestro amigo Arturo, vocalista también de la orquesta, Golden, luego de la conferencia de prensa, y estamos aquí, para que nos comente un poco, sobre, pues la celebración, que se va a dar este 21, y además también, pues sobre parte de su experiencia, todo este año, sin duda alguna, dentro de la orquesta, también desde los inicios, está Arturo como cantante. Cuéntanos un poco Arturo, bienvenido aquí al programa Divertirse. Muchas gracias Henry, de verdad, un saludo para el programa Divertirse. Claro que sí, nosotros estamos cumpliendo ya un año, gracias a Dios, y me habla ya, soy el, digamos, el más antiguito en la orquesta, y muy orgulloso de verdad, de representar a nuestra ciudad, Chimbote, el presidente de Puerto Pequero, estamos con todo el entusiasmo, la actitud, para darles una excelente presentación, el día domingo, nos está maravillando también, la gran Marisol, y la Magia del Norte, así que invitarles nuevamente, igual que mis compañeros, a que puedan asistir, y pasar una tarde maravillosa, y no olvidarles junto a la familia, y a todas las unidades que han hecho. En esta fiesta de San Pedrito, hemos visto que Golden Orquesta, ha estado pues, teleoneando a diferentes artistas, nacionales e internacionales, cuéntanos, pues, toda esta experiencia vivida, y no solamente por San Pedrito, sino que también sabemos que ustedes, están contratando para diferentes eventos, fuera de la ciudad, cuéntanos toda la experiencia vivida, con la Orquesta Golden. Claro que sí, sí, estuvimos, acompañando también, la serenata de San Pedrito, estuvimos en el vivero forestal, no en la feria, estuvimos también, no solamente en esos eventos, en el nuevo chipote también, acompañando a Abraham Rodrigo Tapar, y celebrando nuestra fiesta patronal de San Pedrito. La serenata de Platy Pagos, yo te cuento, con la orquesta, me llamo muy bien, es una orquesta, muy familiarizada, muy familiarizada, se siente el calor de la familia, yo no considero una familia, en la orquesta, y nada, invitar, aprovechando este momento, invitar, a todos los que, a toda la gente, para todas las edades, este, que va a venir Marisol, y también va a estar Adriana, y por supuesto que, los dueños de la casa, Golden Orquesta. Qué bueno, qué bueno, y felicitaciones también para ti, éxitos, y que se vengan más producciones de Golden Orquesta, y el viaje a Europa también, de todas maneras, y ahora sí, para todas las chicas de A Divertirse, estamos ya con Elio González, el chocolatito de Golden Orquesta, qué tal Elio, bienvenido aquí al programa Divertirse, cuéntanos, pues, cómo están los ánimos, para este domingo 21, el aniversario de la orquesta, y también, pues, sobre parte de tu trayectoria, tú eres venezolano, estabas comentando, que en Venezuela, también integrabas, grandes orquestas, muy conocidas allá, cuéntanos todo, después tu experiencia, como cantante, como músico. Guau, más que todo agradecido por ustedes, por estar acá compartiendo, junto a nosotros, en este momento para especial, este domingo, claro, recibo, haciendo el cumpleaños aniversario, vamos a estar compartiendo, junto a Marisol, y la magia del norte, y Aldaira Armas, así que bueno, eso será acá, en nuestro local oficial, como lo es Golden Orquesta, ya saben, tres estrellas, Manzana M, y Luz de 20, así que no se lo pierdan, vamos a estar lejos, bueno, más que todo, estoy agradecido, con Dios, por haber caído en estos pueblos tan especiales, en este país tan hermoso, en Perú, ya llevo ya más de cuatro años trabajando, en Venezuela también trabajaba, acá, bueno, acá vine de frente con la música, he hecho otras cositas también aparte, pero ya en la música, y gracias a Dios, me ha ido bien, la gente me ha conocido, me he pasado con el Santiago, que estaba acá en Chimbote, yo soy, he ido a dos temporadas, y bueno, más que todo, estoy agradecido a todos ustedes, toda la gente que nos sigue, toda la gente que me abre las puertas, toda la gente que me apoya, wow, estoy sumamente agradecido, verdad, y bueno, con buenas expectativas para este amigo, tú eres cantante dinámico, versátil, vemos que imitas, también aparte de cantante, eres imitador, de voces, cuéntanos, ¿cómo te fue la experiencia en Yo Soy?, imitaste a Oscar de León, ¿verdad?, temporada 21 y temporada 2022, en sus 10 años, ¿qué tal, qué tal la experiencia allá en Yo Soy?, bueno, sabemos que son recontraestrictos, ¿no?, cuéntanos, fuiste la primera, ingresaste, o tuviste que estar varios días haciendo la cola allá, para que puedas, por lo menos ahorita, en tiempo de pandemia, por lo menos te voy a hablar de esta temporada, la última que va a ser la actual, de la de 2022, me hicieron un casting vía online, que ellos, me llamaron a Lima, a hacer otro casting, y luego, a hacer la televisión, que fue el casting, que la televisaba, que fue ojero, y ahí, bueno, pasé la primera etapa, segunda etapa, tercera, la tercera de las ganas, por cuestiones de distribución, o no sé, ¿qué pasó ahí en el día?, porque yo hice un buen trabajo, no le gustó, y bueno, no quede, pero bueno, agradecido, fue una experiencia muy bonita, la verdad, en llegar a Lima. Nueva forma, de hacer música, a la gente de Chimbó, somos una orquesta showback, es decir, completa, sí, exactamente, nosotros hacemos todo, para que usted, la pase bien, de principio a fin. Michelle, y a ti como experiencia, de repente, te ha pasado, a veces tú sabes, uno como animador, cuéntanos primero, una experiencia mala, que te haya sucedido, bueno, que de repente, hasta el momento, no puedes olvidar esa experiencia, en escenario, en escenario, yo tengo una anécdota, cuéntanos, una anécdota, esto pasó en, en el Oroya, fuimos en la Universidad de El Oroya, yo era el, el co-animador, Yané Barbosa, trabajaba con el señor Nilo Eguara, y bueno, tú sabes que siempre hay una necesidad, de querer ir a los servicios higiénicos, y a veces, en el escenario, no hay lugar, o, o, te tienes que buscar un lugar, y bueno, como era evento, en la municipalidad, yo me, me, me fui a la municipalidad, y busqué una oficina, que tenga baño, me metí a la oficina, me metí a la oficina, sin pensar, que en un ratito, iba a escuchar, que me estaban echando llave, me quedaron encerrado, me quedaron encerrado, hermano, me, me buscaron, por más de 40 minutos, y no aparecía, comenzaron a asustarse, pararon el concierto, los cantantes se mataban, ¿dónde está Michelle? ¿dónde está Michelle? yo estaba encerrado, adentro, en la municipalidad, es una anécdota, de verdad, que siempre me la voy a acordar, una anécdota buena, que te haya sucedido, una anécdota buena, una anécdota buena, y es que, esto me pasó, en Arequipa, subió, subió una, una señora, subió una señora, y me dio un abrazo, y un beso, y me dijo, tú eres un hijo para mí, y, y yo me siento feliz, de que estés aquí, de verdad, tu trabajo es lindo, y, y yo me acuerdo, que la señora, me regaló un llaverito, que era muy especial, para ella, y, y hasta ahora, lo conservo, lo tengo en mi casa, y que se ha convertido, en un amuleto, desde mi, bueno, ahí estábamos conversando, también con los integrantes, de la orquesta, Golden, están contentísimos, los chicos, ya saben, este domingo 21, todo chimbote, tiene una cita, en Golden Fitch, en Golden Fitch, con Golden Orquesta, en su aniversario, Marisol, la madrina, Marisol, y su orquesta, Aldair Armas, y muchos artistas más, este domingo 21, en Golden Fitch, nos vamos, llegamos a la parte final, mañana estoy con la gente, de Machín, Tiendas Machín, tenemos activación, en Leóncio Prado, en la esquina de Leóncio Prado, con Manuel Ruiz, les esperamos, hay muchos descuentos, regalos, en Tiendas Machín, se quedan con la programación, de la televisión, a continuación viene, Chimbote hace noticias, con nuestro amigo Félix, y nosotros, retornamos día lunes, bonito fin de semana, les dejamos con la música, de Golden Orquesta, hasta el lunes, chau chau. Estimado, tus mentiras, tus engaños, mi corazón, ha desagrado, tus labios traicioneros, ya no me engañan, pagarás y voy claro, tu error, porque ya estoy odiando, tus labios traicioneros. Golden Orquesta HC Producciones presentó, a divertirse, a divertirse, llegó, gracias a la auspicio de, a divertirse,